De todo el contenido que han subido a las redes, hay alguno en el que digan, chin, o sea, siempre hay uno con el que no estás contento y que puede darte incluso hasta un poquito de pena, pero muy probablemente es el que mejores vistas tiene, o trae así que dices, güey, ese como que yo lo bajaría, pero ve la respuesta que está teniendo, ¿tienen algún video del que dijeran, uff, quizá no lo hubieras subido? Sí, yo vario, no, pero mira, yo la neta antes tenía como un trip con mis videos, o sea, yo no podía ver mis videos, todos me daban cringe, o sea, yo decía, no sé por qué estoy haciendo esto, no me gustaba verlos, no sé por qué, pero tengo una cuenta secundaria y en mi cuenta secundaria hago retos, o sea, me ponen como baila con más energía, baila sin mover la cabeza, baila sin mover un brazo, este, ahora que no aparezcas tú y cosas, y la neta es que sí hay varios videos que después de que subo y se fueron virales, digo, güey, ¿por qué hice esto? ¿por qué hice esta cara? ¿por qué exageré tanto esto? O sea, me dan risa, pero sí digo como, uy, bueno, pues ya ni modo, no los bajo, la neta, y mis primeros videos, y yo creo que los primeros videos de todos los creadores, es como, güey, qué oso, pero pues son tus inicios, ¿sabes? O sea, no los bajas, los dejas ahí.